hola en este vídeo es bastante rápido solamente yo le quiero enseñar la diferencia entre la laptop el Cricot Design Space en una laptop versus lo que tiene en tu tablet en la tableta o en tu celular que sería este en la tableta tienes mucho menos cosas para hacer versus lo que tienes aquí en tu computadora por ejemplo esto es un buen ejemplo aquí en templates esto es algo que tú no puedes ver en la tableta o celular no hay forma de ver esta parte del templar inclusive aunque la tengas aquí y le des save no lo vas a poder ver en la tableta por ejemplo yo estoy haciendo un onesie o un bodysuit una camisita para bebé aquí hay un templo para eso un buen ejemplo es este si tú quieres ver que tu diseño va a caber en en la camisa de bebé esto es un buen una buena herramienta para jugar y yo realmente no uso mucho de estos templates porque yo cojo la medida de una cinta o lo que sea yo cojo la medida de la camisa y así me dejo llevar realmente no uso mucho estos templos como quieras pero si estás empezando a usar esto y quieres dejarte llevar o a veces la imaginación corre mejor con estos templos otra cosa que quiero enseñarles es que es mucho mejor en una computadora verdad laptop o desktop es el offload la diferencia aquí es bastante verdad este que sello select y por la forma de library la vamos a darle que sello está ese es mi logro estas son las únicas opciones que tienes aquí en tu en tu celular o en la tableta y que sería pues remover el background lo puedes remover y te da aquí un preview de cómo se va a ver pero aquí en la computadora tiene mucho más opciones tiene para poner una imagen o puedes poner un padre para el fio por cuestión de rapidez vamos a seleccionar esta la una flor en que encontré internet tienes todas estas opciones algo que no tienes acá que realmente si tienes una imagen fácil y pues no te interesa tanto jugar con los colores y ese tipo de cosas esto es rapidez tú sabes una tableta es bastante rápida pero si estás buscando algo más complejo una foto mucho más compleja obviamente esto es una foto bastante fácil que yo puedo hacerlo con esta opción pero si estás buscando algo una foto más compleja definitivamente te aconsejo que lo haga en tu en tu computadora este porque va a ahorrarte mucho más tiempo que haciéndolo en la tableta y obviamente aquí puedes poner el nombre de la imagen vamos a ponerle flor en este caso esta tiene esta opción que es para save as a cut image esto es para solamente cortarla cortar la imagen así como aparece aquí o tienes esta opción de la izquierda que la puedes imprimir en tu pues en tu impresora de tu casa y te va a salir así mismo con estos colores pero no vamos a entrar en esos detalles este pero esta es la diferencia entre dos entre las dos vamos a seleccionar esta imagen de acá a la derecha vamos a ir y aparece aquí verla voy a darle voy a darle insert y aquí me aparece la flor esta flor la puedes cambiar de colores así que la quiero roja o lo que sea la puedes cambiar de colores solamente les estoy dando un pequeño vídeo sobre lo que es la diferencia entre entre la tableta y la tableta y la computadora no quiero entrar mucho en detalle para que los que estén buscando algo rápido este de entender yo realmente si es una imagen rápida una imagen que no tiene mucho detalle que quieres hacer rápido y poner en una camisa o lo que sea yo aconsejo usar pues la tableta porque definitivamente es mucho más rápido de manejar de aquí y te aparece todo lo que necesitas puedes cambiar aquí puedes cambiar el size del material o lo que sea este pero esto es una imagen bastante pequeña porque es para un bodysuit otra cosa aquí abajo puedes apagar los leyes es mucho más fácil mucho más y user friendly este este tipo en el en la computadora que en la tableta nuevamente o en o pues en el celular este porque a veces yo inclusive uso el celular porque se me hace mucho más rápido para hacer cosas más sencillas y nuevamente tienes todo esto tienes todas estas herramientas más accesibles es mucho más fácil en mi verdad en mi opinión en cada cual verdad y aquí están los proyectos vamos a decir que yo quiero solamente ver mis proyectos ¿verdad? ¿verdad? y puedes inclusive empezar con los templates de la primera o sea puedes abrir un proyecto y empezar de la primera con los templates que no tienes que acá tú empiezas de cero o sea estos son mis proyectos y voy a canvas ¿verdad? o puedo empezar un proyecto nuevo aquí ¿ve? esto es empezando un proyecto nuevo solamente los setting tienes cámaras si quieres hiciste un diseño y quieres reflejarla en donde sea que lo vayas a poner tu undo, tu redo, los layers, tienes sync, eso lo tienes allá en el laptop, tienes el edit, estas son las herramientas estas son las herramientas que tienes ¿verdad? esta es la tableta esto es solo el flow para poner imágenes, tienes los shapes, tienes tu texto regular inclusive hay veces que tienes más texto en tu computadora que en la tableta o celular eso depende también de lo que tengas en el sistema obviamente lo que tengas en Cricard si pagas el acceso total pues tienes cuentas con mucho más texto disponible para ti y pues aquí puedes acceder todas las imágenes hay unas que tienes que pagar, otras que son gratis otras también que vienen con la suscripción de Cricard entonces también puedes encontrar aquí puedes encontrar las que ya ha subido ¿verdad? estas son imágenes que yo he subido ¿verdad? a mi sistema porque se quedan después que la pongas en el sistema tuyo del Cricard Design Space se quedan ahí no tienes que volver a empezar, lo mismo acá, aquí están todas las imágenes que yo he subido ¿verdad? lo mismo que yo estaba viendo en mi tableta lo puedo ver acá estas son las imágenes que yo he puesto en mi sistema pero pues nada eso era todo lo que quería enseñarle rápidamente la diferencia entre una cosa y la computadora versus la tableta o celular es solamente mi opinión yo creo que la computadora es mucho más fácil para utilizar si tiene imágenes más complicadas pero si es algo más fácil realmente yo uso mucho mi tableta para hacer todo este tipo de proyectos fáciles sin imágenes complicadas o solamente como este que es solamente un texto realmente yo utilizaría para algo así yo utilizaría mi tableta o mi celular que es la computadora pero no si quieren ver algún otro video me pueden escribir a mi email también pues nada me dejan saber que les gustó denle like, denle share cuídense, Dios los bendiga Chau Chau Imágenes Luz Chau Chau